...de la Academia de Electrónica, dirigida por el ingeniero Guillermo Jordanoff. Y bueno, lo que están viendo ahí en imagen son cuatro equipos de un cliente que han llegado a mi taller hace aproximadamente dos meses y bueno, son los primeros equipos que me ha tocado reparar, ajenos a mí. Yo había hecho un par de trabajos en equipos propios, pero bueno, estos son los primeros para clientes. Así que bueno, se tratan de, como pueden ver, diferentes equipos. Tenemos un reproductor de VHS, reproductor de DVD, por aquí hay una doble casetera conocida como BEC y el tocadiscos. Cada uno presentando, obviamente, diferentes fallas y anomalías que voy a describir a modo de resumen y bueno, contarles un poco la historia, ¿no? Por ejemplo, el VHS tenía una muy pésima calidad de imagen, a veces, básicamente, la imagen se perdía. Entonces, bueno, tenía el cabezal muy dañado, a pesar de la limpieza, la imagen no mejoraba, así que hubo que hacerle un cambio de cabezal. También, el flex que conecta la señal que procesa el cabezal y la envía a la tarjeta que procesa la imagen, ese flex, en la conexión con la tarjeta, tenía un falso contacto, desgaste propio del paso del tiempo, así que también se trabajó ahí, fabricando una especie de seguro, ¿no es cierto?, que hace que, bueno, el contacto sea correcto y firme entre el flex y dicha tarjeta y bueno, obviamente, la imagen está presente. Obviamente, tuvo limpieza de todo el mecanismo, reaccionamiento, limpieza interior, exterior también y bueno, se ha trabajado a uno, cambio de capacitores, conocido como RECAP, capacitores electrolíticos, sobre todo de la etapa de la fuente, más que nada por el mismo paso del tiempo y bueno, se lo devolvió a la vida. Puede seguir prestando servicio mucho tiempo más, así que bueno, tuvo una restauración, básicamente, dejándolo, prácticamente, a nuevo, ¿no? El reproductor de DVD tenía el mecanismo de accionamiento de la bandeja, estaba trabado, muy sucio, también por acumulamiento de mure, el paso del tiempo, e inclusive el mecanismo que hace que el láser se desplace, ¿no es cierto?, leyendo el CD, estaba también muy atorado, entonces, obviamente, la lectura no era eficiente y obviamente arrojaba fallas y bueno, era imposible escuchar música o alguna película porque directamente nos marcaba el mensaje de error, no era el display. Tenía también una serie de falsos contactos en la botonera de accionamiento de las funciones que también se limpió, se lubricó, limpieza interior, exterior y bueno, salió funcionando. El deck es el que tuvo más trabajo, tanto de reparación y restauración porque estuvo abandonado a mucho tiempo y bueno, los mecanismos de la casetera trabados, se le hizo cambio de correa, cabezal, bueno, lubricación y limpieza, ¿no es cierto?, de todos los mecanismos, afortunadamente los motores, porque tiene más de un motor, ¿no es cierto?, en cada una de las caseteras que accionan diferentes funciones, afortunadamente los motores estaban funcionando, la tarjeta que, bueno, tiene todas las funciones, ¿no?, los componentes que realizan las distintas funciones electrónicas, también se encontraba en buen estado, no había síntomas de cortocircuitos ni nada por el estilo, así que bueno, a pesar de la mugre que se limpió, se pudo rescatar perfectamente. Se le hizo también un recap completo, tanto de capacitores, el área de la fuente, de alimentación y bueno, de todas las etapas del circuito y sobre todo también mucho hincapié en las etapas de salida de audio, ¿no? Los transistores de salida afortunadamente también estaban bien, transistores en sí, del circuito se encontraron en buen estado, resistencias, así que bueno, básicamente con el recap y el trabajo descrito en las caseteras, este deck volvió a la vida. Después obviamente recibió, sí, una buena limpieza, tanto interior como exterior, así que bueno, quedó ahí con, hasta inclusive con el detalle de una calco que vino así, el cliente, bueno. Este, y el tocadiscos también necesitaba una fuente de alimentación exterior, que es esta, porque el mecanismo interno, ¿no es cierto?, ocupa básicamente todo el área del gabinete, entonces aquí dentro no hay muchos circuitos ni tarjetas complicadas, hay una pequeña tarjeta electrónica donde está el motor, ¿no es cierto?, que mueve el disco, o mueve el plato, ¿no es cierto?, transmisión a correa, bueno, se le colocó la correa, como les decía, en esa tarjeta donde está el motor, bueno, tiene unas resistencias variables para el ajuste de las velocidades, un par de capacitoras electrolíticos, y...